Afirma el director de la Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana Roo, Agepro, Eduardo Ortiz Jasso, que está al corriente con los pagos de los trabajadores y dijo desconocer las solicitudes que hayan manifestado los empleados por supuestos adeudos, recortes o irregularidades. Pues mira, no tengo conocimiento de esas solicitudes, no tengo conocimiento de qué documentos están presentando. No, mira, te quiero decir, estamos al día. La verdad es que hoy no se le adeuda nada a nadie. Tenemos, como en alguna ocasión lo comenté, un proceso de transición que estamos llevando del Extinto y Paga a la nueva creada agencia. Ha sido un proceso un poco lento porque, bueno, se crea una nueva estructura y estamos transfiriendo los recursos humanos y los recursos financieros y todo en ese sentido. Los trabajadores del Extinto y Paga entregaron documentos donde manifiestan que desde diciembre de 2017 enviaron un oficio al Ejecutivo del Estado para pedir la destitución de Ortiz Jasso, debido a que no se les otorgó el estímulo cuatrimestral debidamente calificado. La quincena de ese periodo se pagó incompleta por descuentos ilegales. Sin embargo, el funcionario estatal dijo que tienen otros problemas, pero que están al corriente con las prestaciones de los trabajadores. Tenemos una problemática, que eso también lo he dicho en varias ocasiones, de cartera vencida en general, con todas las ventas que sucedieron en el Estado. Con el IPAE hay una cartera vencida importante. Está muy lenta la recuperación, pero la verdad es que hemos tenido el apoyo. Hemos apoyado muchas gestiones en Cefiplan y hoy al día nos encontramos al corriente en todas las prestaciones de todos los trabajadores. Mientras tanto, los empleados afirman que tampoco les pagaron primas vacacionales, que por ley les corresponde, están en morosidad por falta de pago a Infonavit y no se les proporciona insumos laborales y de higiene para el desempeño de sus funciones, entre otras irregularidades que el titular de la JEPRO dijo desconocer.